Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Ya en el día de hoy os traigo una nueva build para asesinos Hoy os traigo una mejora de la build siempre expuesto de Ghostface Y os digo una mejora porque ya os traje la primera build siempre expuesto de Ghostface Os la habré dejado por aquí arriba para que le echéis un vistazo Y hoy os traigo, como digo, una mejora con distintas perks para que sea todavía más letal Ya sabéis que esta build consiste en intentar que los supervivientes tengan el mayor tiempo posible vulnerabilidad Para que los podamos tirar al suelo de un golpe Y bueno, voy a enseñaros un poquito en qué consiste Tendremos en primer lugar Devorador de Esperanza Que cuando descuelgan a un superviviente estando a más de 24 metros nosotros del gancho Nos darán un distintivo y con dos distintivos nos darán un 5% de velocidad Al cabo de 10 segundos de colgar a un superviviente durante 10 segundos Con tres distintivos los supervivientes van a tener vulnerabilidad y los podemos tirar al suelo de un golpe Y con cinco distintivos podemos hacerle un mori Esto es un maleficio por lo que en cualquier momento nos pueden romper el tótem y quedarnos sin la perca Luego tenemos toma una decisión que cuando estemos a más de 32 metros del gancho El superviviente que descuelgue va a gritar y va a tener vulnerabilidad durante 60 segundos Luego tenemos deslumbrado que cuando llevemos un superviviente a hombros para colgarlo en un gancho Todos los supervivientes que estén dentro de la radio de terror van a tener vulnerabilidad En este caso durante 26 segundos porque la tengo solamente a nivel 1 Y por último llevamos tierra embrujada que también es un maleficio por lo que nos podrán romper el tótem Puede ser que tendrán romperlo buscando devorador La idea sería que lo rompan antes y cuando rompan el tótem van a tener vulnerabilidad durante 60 segundos Por lo que con todo van a tener vulnerabilidad durante bastante tiempo Y luego llevaríamos como accesorios los supervivientes Bueno, bolígrafo mordisqueado que los supervivientes tardan 3 segundos más en revelar a Ghostface cuando están agonizantes Y que recargamos instantáneamente el velo de la noche tras tirar un superviviente al suelo Por lo que si tiramos uno al suelo y tenemos a alguien cerca Rápidamente podemos acecharlo para intentar marcarlo y que le dé vulnerabilidad también Y bueno, esta sería la build, todo pensado para que los supervivientes tengan vulnerabilidad Y nada chicos, antes de ir con el vídeo deciros que si os mola este tipo de vídeos Si os mola que os traiga builds, dejéis un buen me gusta que siempre ayuda un montón con el algoritmo Que enseñe más el vídeo Suscribíos al canal que no os cuesta nada y vamos camino a los 5.000 Y también si queréis apoyar todavía más el canal Tenéis la opción de uniros desde un eurito solo al mes Y tenéis un montón de recompensas que la podéis ver abajo Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Morada maternal, pues no es mal mapa para Ghostface Porque tenemos bastantes sitios para poder escondernos Y tenemos un totem aquí Este totem va a volar tío Vaya spawn de totem Vaya spawn de totem tío Vaya spawn de totem Vaya spawn de totem Aquí se te ha quitado la ganada de mirar Vaya spawn de totem ¿No tenemos el efecto? Vaya spawn de totem 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 Vale, me marca Esa la tenemos a un toque, a la Kate Loco, pero ¿dónde está? ¿Se ha metido en el armario? No lo veía con el puto humo del fuego ese, tío Me ha ido al gancho más complicado, ¿verdad? Vale, le he dado puesto a, no sé si a la Kate O a la Nea ¿Eso me va a ir por aquí? ¿Nadie? Vale, estarán aquí entonces Tenemos un token de devorador Han curado a Clodet Me ha dado tiempo a marcarte La has cagado muchísimo, loca Vale, la Clodet le ha dado también vulnerabilidad Y esta también Madre mía, loco De momento, de 3 Hemos tirado a 2 de un hit Vale, se han curado Voy a apagar esto La terminan en un motor ¿No tendrá vulnerabilidad todavía? Sí Tenía, tenía todavía Como una decisión Vale, pues otra que se va al suelo Me ha sacado el velo Pero ya lo tengo otra vez Vale, y ahora es Clodet La que lo tiene Pero bueno, me da igual Porque tengo Devorador Y ellos no lo saben Oh, toma Por curiosa Justo me quita devorador Y me quitan tierra embrujada también Vale Tenemos más vulnerabilidad Ahí no llego, tío Se va a acabar tierra embrujada, tío Se va a acabar tierra embrujada Qué pena No lo vamos a poder aprovechar Qué pena, tío Se me acabó Qué pena No hemos podido aprovechar tierra embrujada, tío ¿Sabes que estás muerta, no? Pues eso Ya has tocado un motor Ya no tienes de eso Ni tienes absolutamente nada Bueno, pues una al lobby Vale Lo dejamos a un toque Se viene el sac Es listo Se va del sac No es tan listo Me he marcado muy lejos Pero es que me iban a sacar Vaya que no hay ventana ahí, loco Se ha ido Se ha ido Joder, macho Está lleno de pales Este mapa, tío Y está haciendo generador de herida ¿No? ¿Cómo ha generado herida? Crack El león Es el El único que me parece que Lupea bien Lo voy a romper todos los pales Ahora que me ha tirado Voy a romper este generador Se viene el al sac Vale Le damos hit ¿Te perseguirá este? Velocidad silenciosa O tiras el paleo o te llevas hit O ambas Vale, a ver 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 Vale, vale Vale, vale 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 Te he dado un toquecito Ya nos veremos luego Venga Vamos a buscar a la Clodet Que se está hinchando CRM1 Ah, que sigue reparando herida Crack Sí Buena linterna Vamos a usar la linterna ahora Tiene que tener deslumbrado A lo mejor la Clodet Venga Lo bien ¿Tiene deslumbrado? ¿Qué más ha ido? Al paleo Al paleo Yo te cerró la ventana Venga No deberían quedar muchos pales por aquí Ya he roto como 2.000 Madre mía, el león Vale, todavía quedan palas ¿Va a llegar a ese también? También Venga, solo ¿Cuánto pales, tío? Vale, y el león está a un toque ¿Puedo subir por aquí? ¿No puedo subir por aquí? Y encima me atasco ¿Pero por dónde tengo que subir? Loco ¡Loco, tío! Es que son todos los putos lados iguales Y parece que puedo subir por un sitio y no puedo ¡Qué mal hecho está! No va a terminar el motor Joder, lacho Venga, ¿cuánto ha dado vuelta en la ventana ahora, payasa? Segundo cuelgue y el león estará terminando un motor Puede ser que aquel del fondo Sí, aquí está No llegas Pero, tío Pero, tío, por favor Pero, tío, por favor Que está a medio centímetro de la ventana, tío Manda huevos, de verdad ¿Luego me dan a mí hits a kilómetros? Venga, a tomar por culo, tonto Que has tirado para el mal Madre mía, tío O sea, luego me dan a mí Estando a un kilómetro de la ventana Y yo no soy capaz de darle estando al lado Parece brutal Ya no sé si será porque Yo tengo mejor pin y los otros tienen mal pin O porque yo tengo mal pin y los otros mejor Pero bueno Pues chicos Habéis podido ver la build de... Siempre he puesto Hemos utilizado, tomo una decisión Hemos utilizado Devorador Sí y no Porque justo no lo han roto Cuando he dado el hit Pero está venido Tierra embrujada No lo hemos podido usar El addon rojo Sí lo hemos podido usar Y creo que El... Deslumbrado también O sea que Hemos tirado mucha gente Solamente de un hit Ha estado muy guapa la build Así que Si os ha molado Pues dejad un buen me gusta Que siempre ayuda un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós